Incluso todavía son mundos muy masculinizados las secciones de deporte de los medios de comunicación. En aquellos tiempos sería Sara, Sarita, sería una rara avis. Lo que es sorprendente es como en un mundo tan masculinizado, cómo pudo ascender lo suficiente como para encargarse de una tarea tan importante como ser cronista del atleti. Rompió techos que todavía hoy a otras muchas mujeres les costaría bastante romper. Gracias. Gracias.